Bancomext es una institución enfocada a promover el desarrollo de México a través del comercio exterior. Aunque mucha de esta promoción es a través de productos financieros, sabemos que el conocimiento es fundamental para el crecimiento de las empresas. Por esta razón, Pimex Bancomext ha creado el Instituto de Formación Financiera para el Comercio Exterior, IFSE. A través del IFSE, buscamos apoyar a las pequeñas y medianas empresas exportadoras e importadoras para su fortalecimiento financiero, con la intención de lograr su integración a las cadenas globales de valor, la diversificación de sus mercados y su presencia internacional. En nuestro sitio encontrarás Cursos en línea Cápsulas de educación financiera Calculadoras financieras Asesoría personalizada Biblioteca virtual Estados financieros Análisis económico E información sectorial Visita nuestra página y descubre esta nueva herramienta para facilitar la transición hacia los mercados internacionales. Gobierno de la República Cápsulas de educación Cápsulas de educación